Nos encontramos en Matagalpa y hoy vamos a Cascada Blanca. ¿Quieren ir conmigo? Acompáñenme. En entrada del Centro Turístico Cascada Blanca tenemos una referencia a Don Alberto Gutiérrez Girón. Si quieren saber quién es Don Alberto Gutiérrez y sobre el trabajo que realiza, aquí les dejo una tarjeta para que puedan ver el video. Después de caminar un poco por un sendero muy bien acondicionado con piedras calderas y rodeado de flores y vegetación de muchos colores, entonces podemos llegar al fin a la Cascada Blanca. Todavía estamos a unos metros pero ya podemos apreciar el rugido de la cascada, podemos ver la caída del agua y podemos ver algunos macizos que se encuentran atrás de la cascada. Ahora sí, ya estamos en la mera cascada. Algo bien bonito que tiene este lugar es que uno puede caminar por un pequeño sendero y pasar por detrás de la cascada. Así que vamos a ir para que ustedes puedan vivir la experiencia virtual y tal vez se van animando para que más adelantito puedan hacer el viaje hacia acá. Aquí podemos sentir la brisa allá de la cascada, un poco refrescante, recordemos que estamos en Matagalpa y Matagalpa hace frío. Estamos haciendo un enfoque de largo para que ustedes puedan observar la proporción de la cascada. Sinceramente, la brisa es bien sabrosa, sumamente refrescante a medida que nos vamos acercando. ¡Wow! ¡Qué delicia, qué delicia estar aquí! Esto es sinceramente extraordinario. Es como que se estuviera brisando. Y estar aquí, prácticamente debajo de la cascada. Extraordinario. ¡Delicioso! Esto es increíble. Estoy detrás de la cascada. Se puede sentir la brisa helada. Pueden ver la caída. Es genial. Es extraordinario. Vamos ahora a subir por el otro sendero. Para ver la cueva. Ya es de que vamos por aquí avanzando. Ustedes pueden fijarse. Voy debajo de la roca. Como pueden ver, estamos detrás de la caída. Arriba de mí. Hay rocas. Esta roca está socebiendo el agua. Arriba de estas rocas, derrumpe el caudal del río. Y a 17 metros cae el agua. ¡Qué extraordinario! Lo hicimos aquí. Ahora voy a darle la vista de lo que es debajo de la roca. ¡Verdaderamente es una experiencia extraordinaria estar aquí! Como les dije, el lugarcito de heladito. apropiado para refrescar el lugar está bien interesante muy bonito como podemos ver pues el atractivo principal de este lugar es la cascada una cascada muy bonita que está a 17 metros si no me equivoco sobre el nivel del terreno en internet debe ser sobre el nivel del mar la cascada se ve muy blanquita cuando cae y cuando el sol está dando pues el paisaje se ve mejor otro de sus atractivos esta cueva hay un sendero que se llama el sendero del amor y también como podemos observar hay algunos lugares donde uno puede comer comprar comida incluso hasta darse masaje el lugar está muy bonito vamos a seguir avanzando y ahorita de regreso para nuestro destino vamos a probar qué tal son los alimentos aquí en cascada blanca nos encontramos precisamente en el restaurante cascada blanca y vamos a probar vamos a probar con una parrillada completa como las que les estoy mostrando aquí en el menú y vamos a ver qué tal sabe cuando traigan el platillo se los vamos a enseñar el lugar está muy bonito hay música relajante todo el tiempo así que uno está aquí con el sonido de la naturaleza los grillos el viento música ambiente el sonido de la cascada de fondo y podemos ver la vista que tenemos es algo bien relajante y todavía no les puedo decir nada en la parria porque todavía no le hemos probado pero luego vamos a ver a ver qué tal sabe no nada no 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 se nota la tendencia italiana de no comer galipito señores bueno, lo que pasa es que no me he alcanzado ya, para la cena te lo llevo bien señores, la aventura terminó pero la cascada va a seguir tirando más agua de manera infinita a menos que venga una sequía vamos despedidos despedidos de doña Diana antes de terminar quiero enviar saludos muy especiales hasta México a nuestro querido amigo Daniel Calderón y a su esposa, saludos especiales y para terminar te dejamos esta increíble reflexión la basura no vuelve sola cuando visites un lugar turístico por favor no dejes basura en los alrededores como ya te mencionaba, suscríbete al canal déjame tu like y por favor deja tu comentario sugiriendo que te gustaría que se viera en mis próximos videos y y Gracias.